Esta Mil Palomas, estilo banda M, M, tono a la bemol para el tromón de do Empiezan las trompetas, para, 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 contestan tromones Mi, sol, si, re, re, do, re, re, mi, si, do, sol, si Luego de eso sigue un adorno, sol, si, re, fa, mi, mi, re, mi Luego, la, mi, sol, fa, mi, re, do La, sol, la, si, do, si, do, re, mi, sol, fa, mi, fa, sol, la, 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 la Sigue la melodía, empieza así Do, fa, mi, do, mi, do, fa, mi, do, mi Mi, fa, sol, la, si, sol, fa, mi, sol Mi, sol, fa, mi, sol, mi, sol, fa, mi, sol Mi, fa, sol, la, mi, sol, fa, mi, re, do y eso no se repite lo fuerte y damos al final es igual mi sol si re re do re re mi si do sol si sol si re fa mi mi re mi la mi sol fa mi re do la sol la si do si do re mi sol fa mi fa sol la mi la y para el amigazo que estaba preguntando que si que boquilla usaba este pues mira una moneda de peso me queda grande la de 5 que no le entra es una mas o menos de 2 este doble taza mira pues siempre he usado esta bueno no siempre pero si ya tengo varios años y pues alguna vez me calé con una original pero no me acomode ocupo buscar una original para que suene mejor porque si el granillo esta muy chico y ocupo algo mas grande si pues mas o menos así mira es una moneda de 2 doble taza y pues esta comoda es lo que dice saludos